Es mejor ver la vida como venga Y el amor, hay que darlo a quien convenga Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas ¿Qué más da en la vida algún fracaso? Si al final no le hacemos ningún caso Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo intentas Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto se encuentra el amor Es muy fácil, es muy fácil Si lo piensas, si lo piensas Es muy fácil, es muy fácil Si lo intentas, si lo piensas Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto se encuentra el amor Canta, sonríe a la gente Es muy fácil, es mucho mejor Sueña y olvida las penas Que muy pronto se encuentra el amor ¡Vamos! 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 ¡Gracias!